Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí con Mimi. Estoy muy contenta de que esté aquí en mi canal, la verdad, me hace mucha ilusión. Aunque ella no ha visto mis vídeos, entonces a lo mejor luego le parece una mierda esto, pero eso es lo que comprobaremos más adelante, no se sabe. ¿Puedo grabarte un vídeo de reacción de yo viendo tus vídeos? Porque como ella no quiere que yo vea sus vídeos en plan delante de ella, pues... Pues me da vergüenza. Dime cuál es tu top vídeo, en plan de todos tus vídeos, cuál es el que te gusta más. Pero si a mí me da vergüenza que veas mis vídeos, ¿cómo te voy a decir? ¡Mírate este vídeo gracioso! Pero sabes que voy a ver tus vídeos, al final. Esto se está convirtiendo en la entrega, esta caravana. No, claro, es que se ha descentrado. No, no. Vamos a hablar... De una cosica que vamos a hacer muy guay. Y que vamos a ver, estamos aquí vestidas de unicornio y de conejo por un zinc. Ah, una cosa, hubo andado en Twitter de qué color era este pijama. ¿Tú qué dices? Como blanco desteñido, ¿no? Yo dije que era baby blue. También, sí. Es como celestito. Pero luego decían que por la tele él se veía morado. Me estoy liando. Bueno. Pero no te vas nerviosa, qué tontería. Bueno, entonces, sin poner tono de presentadora del Club Disney, os voy a contar en qué consiste esto. Un saludo a Jordi Cloth, si no se está viendo. Aunque no lo sabe, pero nosotros ya nos conocemos. Yo estuve en el Club Disney cuando tenían nueve años y Jordi estaba... ¿En serio? Claro, estabas viniendo más abajo, eh, te digo. Pero emocionalmente estoy muy arriba. Claro que sí, siempre hay pa'lante. Confesión. Era yo la niña que le dijo a Vanessa que la retaba que pilotara una avioneta. Y lo hizo la tía, eh. ¿En serio? Lo hizo. Que yo quería hacer un sorteo de un pijama como este. Sería guay, con el espíritu navideño y todo esto, que hicierais cosas buenas por la gente. Por ejemplo, yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio, lo quiero mucho, ¿no? Entonces le hago como una sorpresa. Es una suposición esto, porque igual hay gente que ya se empieza como a desmayarse, ¿no? En plan, una historia figurada, ¿no? Que se ha hecho ella. Se nos ha quedado la cámara sin batería. Entonces yo lo que estaba diciendo es que voy a hacer un sorteo de pijama y tal, como este. Lo que tienes que hacer es mandar un vídeo, bueno, subirlo a Twitter, ¿no? Parecido buena idea a Caroline. Sí. Con el hashtag Mimireto. Mimireto. No Mimireto. No, Mimireto de ella y reto, pues, de reto. El día de reyes anunciaremos el ganador en Twitter. Tienes que mandar vídeos haciendo algo bonito por alguien. Puede ser alguien que conozcáis, el novio, la mamá, el hermano, el abuelo. Ay, el abuelo sería tan guay. Ay, sería muy curioso. Como en app, hacer cosas bonicas por las personas mayores. Bueno, esa yo no la vi porque me daba mucha pena. Darle una oportunidad a la peli. Es que si lloro me da pena. Bueno, en paso lloro solo al principio, luego se te pasa. Y te quedas con buen film al final. Pues entonces la gente puede hacer lo que quiera por los demás. Donar juguetes, donar ropa. Simplemente un detalle, como hacer una cena a tu mamá. A mí las cosas desconocidas también me parecen buena idea. No sé, pero nada es mejor que nada. En plan, intentar ser originales. Sí. Lo importante de todo esto es que sea como una gran cadena de hacer cosas guays por la gente. ¿Qué tal vez te me has dejado todo tirada con la carrera? No, no. Me he dejado super tiradísima con el momento navideño. Pero si te encanta ponerte eso. Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho darle chocolate a la gente. No por su cumpleaños ni nada, pero me gusta hacerle cosas a la gente cuando no se lo esperan. Pero creo que se pierde un poco. O sea, la gente está como muy a su movida. Y dices, bueno, tampoco en realidad te cuesta nada decirle a la otra persona. Oye. Estamos como muy individualizados, ¿no? También nos educa un poco para eso. Pero yo creo que... Sí. Sí, se está perdiendo como un poco mirar el de al lado. Y que la gente se hace cargo de sus cosas y luego el resto dice... La gente que pregunta, ¿eres feliz? Me gusta esa pregunta. Me bloquea. También me dices, ahora, ¿eres feliz? Te digo... A ver... Sí. Pero movidas. Pero tengo movidas. En plan... Yo, por ejemplo, siempre pregunto cómo estás. Porque me parece diferente a qué tal. Porque qué tal es como bien. Pero luego dices, ¿cómo estás? A veces un detalle pequeño se te queda aquí. Sí, sí, y puede cambiar el día de alguien, de repente. Y esto es una cosa que me pasaba mucho. Que aquí igual la gente como que se queda así pillada, ¿no? Pero es verdad que cuando estuve en Los Ángeles de Viajes, allí la gente era como muy espontánea para decirle a otra persona, me encantan tus ojos. Y no pasaba nada. Y no se veía como un tiracaña ni nada de eso. Sino que se veía como algo súper normalizado. O que alguien te dijera, me encanta tu outfit. Y era como una cosa súper normal. Este año, sobre todo, he empezado como a hacer ese ejercicio y decirle a la gente. O sea, es como de... Si yo te veo guapa, te voy a decir... Oye, estás muy guapa. O qué guapa eres. O ser cariñosa, que es como de... Oye, tampoco todo el mundo. No voy a ir ahí a abrazar a un random. ¿No te gustas alguna vez de cosas que hacen antes de morir? En plan... Regalar abrazos. Lo de ponerme ahí... Sí, tía. ¿No? Te da palo. Porque es mucha gente con la que relacionarme. Eso ya por mis movidas. Regalar abrazos tú... O sea, tú te ponías ahí... Sí, es que te pega más. O sea... Me gusta el abrazo. Creo que es como un intercambio de energía. No es un intercambio. Es como sumar la energía del otro y del otro a ti. Actos de bodades interesados. ¿Has oído alguna vez a alguien a cruzar a la calle? A ti. Eso es mi... ¿Estás ahí el espumillón? ¿Tú lo llamas espumillón? Sí. ¿Por qué? ¿Se llama así? Que no. No se llama. ¿Se llama guirnalda? No, guirnalda es lo que pueda. Espabila. Ahora no digas barrera geográfica. Ellas son tus mierdas. Pero mira, ¿ves? Yo le digo claro que sí. Esto es un acto de bondad también decirle. ¿Qué es una guirnalda? ¿Es esto? Claro que sí. Otra cosa que a mí me parece muy guay es que le prestamos más atención a los niños, tía. Por ejemplo, que te pare a jugar con ellos. Como tú me contaste el otro día que te sentaste con una niña y hablarle como si fuera adulta, pero como a prestarle la atención que se merece y no tratarlos como niños, sino ver que también tienen ellos una guía y su historia. Yo tengo unas conversaciones con los niños de señores. Y hacer caso a los abuelos. Es verdad que hay abuelos que te ha tocado una persona que pasa de ti o que no es buena persona o tal. Pero que no le des la oportunidad a tu abuelo de contarte cómo es, de contarte historias, de aportarte un montón de conocimiento. No te cuesta nada echar estas navidades un ratito, sentarte con tu abuela o con tu abuelo. Y que te cuente sus batallitas, es lo más. Y preguntarle, ¿cómo conociste a la abuela? A mí eso me encanta. ¿Te acuerdas de cuando era mi madre pequeña? Ya está. Y lo tienes en tu plazo. Yo te digo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando me suelo? Y me cuenta historias. Y le podéis enseñar a vuestros abuelos a usar el WhatsApp, por ejemplo. En plan, ¿qué hago estas navidades como acto de bondad si el abuelo tiene un móvil polifónico? No, eso ya polifónico es un poco, a lo mejor, antiguo. ¿Te acuerdas cuando pedías politorno al 7777? Sí, tuve una imagen de Fran Perea, así en un noque con la pantalla, sí, que ponía aquí. Que era como un píxel ahí. Sí, ponía Fran Perea y se veían tres píxeles que suponía que era Fran Perea. Y yo pagué cinco euros ahí. ¿Te compraban la loca? No, porque era muy fuerte eso. Pues sí, yo sí, te pega más. Me la compré una vez porque venía con un guante de estos de malla, negro, como Angie en Factor X. Y entonces pues... Yo lo tengo. Estaba mucho ese regalo. Yo era parte de las Cuerpo porque tenía artículos mucho más extensos. Podía leer. Ella. Yo me las compraba todas, la verdad. Mi abuela venía conmigo al kiosco y mi abuela otra vez. Es que los abuelos están muy prisiones. Están en la zona. Los niños de Yenia compran la SuperFo. Porque estáis perdiendo una cosa normal. Ya no se vende. Pero tienen postres. Los niños de Yenia en nueva habitación. No, porque los compran en la FNAC y eso. Uff, qué fino eso. Ya, tía. Somos dos señoras ya, eh. Dos señoras en un banco comentando la juventud. Yo no sé de qué va a ser este vídeo al final. Pero va a ser como una mezcla de muchas cosas random. Igual sale bien. Igual no. Igual es una puta mierda. Pero... ¿Cómo se vienes a hablar con tu niña del pasado? Ay, me encantaría. Tal. Le diría, jo. Ahora se meten contigo, pero... Igual mañana también, ¿no? Pero menos y tal. Y vas a ir a la operación triunfo. Vas a cantar delante a un montón de gente. Te vas a hacer, venga ya. Venga ya, tía. Vete y te apuesta. Váyase señora. Váyase. No sé, cuando veo películas de esas que tienes que ser pasado y todo eso me pregunto. Si fueras al pasado también y eres al... La verdad es que... Yo tampoco. Yo creo que de todo lo que te pasa aprendes. Entonces yo con esa base, yo tiro. O sea, para adelante con todo, ¿sabes? Para adelante con la vida. Sí. Buenos actos. Lo hemos hecho muy bien, yo creo. La verdad que está bien. Decir gracias, tío. Esto no lo hemos hablado. Decir que gracias. Y perdón. Y lo siento. Nos pedimos una cosa concreta para el sorteo este. Pero lo que molaría es que, pues eso, si fuera una cosa o un ejercicio que hicieres de vez en cuando, como de qué puedo hacer por los demás. El más chachi, el más emotivo o el más bonito, tal, gana el pijamón de conejo. Y luego vamos a sortear en plan, pues no sé, estaría guay mandarle una foto de las dos. Con una dedicatoria o algo. A algunos también. No sé, ya nos inventaremos algo. Mimi, muchas gracias por venir a mi canal, me ha hecho mucha ilusión. Gracias a ti por invitarme. En Twitter, con el hashtag MimiReto, podéis poner las buenas acciones que hagáis este tiempo. Y el día de hoy ya os anunciaremos el ganador del pijamón de conejo y de todas las cosas que le salgan del toto hasta se llora. La podéis seguir por sus redes sociales y todas esas cosas que os voy a poner aquí abajo en la descripción. Siempre he querido hacer esto, qué ilusión. Pues mira, ya lo estás haciendo. Que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por vernos. Os quiero mucho. Y ella también. Yo también. Y que nada, que nos vemos la semana que viene. Adiós.